Vamos a hablar con Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Se viene un aumento de tarifa, de colectivo, de luz, de gas, de medicina prepaga, de todo. Claudio Boada, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, aquí estamos diciendo que el nudo es el alimento arriba de la mesa. Después habrá muchísimas cuestiones de fondo que discutir, si está bien el DNU, si la ley. Yo creo que no, que no está bien el DNU. Yo creo que la ley es un disparate de la derecha. Pero bueno, eso es opinable. Ahora, el alimento arriba de la mesa no es opinable. Los precios están cada vez más lejos del bolsillo de la gente, ¿no? Y bueno, creo que, comparto tu opinión, Néstor, y creo que si nosotros analizamos los resultados del ballotage, también muchos de esos resultados tienen que ver con esto, porque siempre nosotros dijimos, la macroeconomía, perfecto, pero si eso no llega a la gente, si no pensamos en la microeconomía, en esto que vos decís, cómo le llegan las medidas políticas al bolsillo a la gente, nos estamos equivocando, porque cada uno mide su mirada política en base a cómo puede sobrevivir, y con sueldos bajo la línea de la pobreza, con 40% de pobres y 10% de indigentes, con una inflación del 150, no se podía seguir. También eso, la verdad que no nos permite pensar que podemos tirar todo por la ventana, porque ahora tenemos una previsión de 300% de inflación en seis meses, así que me parece que el alimento de todos los días es clave para entender todos los procesos electorales, y a lo que hemos llegado, que cuando hablamos de inflación solamente hablamos de alimento, ya no hablamos de esparcimiento, no hablamos de vacaciones, no hablamos de ropa, se habla casi exclusivamente de alimentos, y un poquito se habla de productos de higiene, de limpieza y de higiene personal. Sí, ahora Claudio, ¿qué se espera? Porque ya ayer viernes entró en vigencia el DNU. Ahora, ¿qué se espera para los aumentos de medicina prepaga, luz, gas, colectivo? ¿Qué se espera? ¿El lunes? O el martes, que es el día de hoy, perdón, el martes, debería aumentar todo. A partir de la semana que viene, una progresión de aumentos, una seguidilla de aumentos, y lamentablemente una espiral de aumentos cada vez más severa, debido justamente, bueno, a esto que estamos hablando, debido a una liberalización del mercado, porque nosotros, como decíamos, tiramos todo por la borda, este gobierno tiró todo por la borda, desaparecen los controles, desaparece la participación del Estado, y nos ponen en una posición, tanto el DNU como en la ley de Omnibus, en la cual es una fantasía pensar que estamos todos en las mismas condiciones para negociar los contratos de consumo, ¿no? Volver a esa visión construida ya por el Código de Vélez, 1870, 1860, 1870, a esa época, 1880, teníamos esa convicción de que todos éramos iguales y que no existían asimetrías, pero la verdad que siempre existían asimetrías y en este momento están agudizadas, ¿y qué digo cuando digo asimetrías? Es que alguien tiene mucho poder para imponer sus precios, sus condiciones, y otros no tenemos nada de poder y solo nos limitamos a decir sí o no y ver si podemos comprar, que somos los usuarios y los consumidores. Ustedes como unión de usuarios y consumidores, Claudio, ¿qué le recomiendan a la gente? ¿Dónde puede la gente refugiarse? ¿Dónde puede alguien que hace 20 años que está pagando una medicina prepaga, que tiene una enfermedad, no puede irse, en otra no lo aceptan, en otra prepaga, le tiene miedo a la salud pública o le da inseguridad, hace 20 años que viene pagando medicina prepaga, ¿dónde se refugia esa persona? ¿Dónde se refugia un aumento de luz, de gas? ¿Cómo hace el usuario? ¿Qué le recomiendan a ustedes? Lo que pasa es que se han destruido los lugares de refugio que teníamos, claramente, porque se liberaliza todo, se mercantiliza todo, el agua, no mercantilizamos el aire, pero de las demás cosas hay una tendencia a la mercantilización de todo. Aún de nuestros propios cuerpos hay una tendencia, porque por los dichos de quién es nuestro presidente, es normal que cualquiera de nosotros mercantilice parte de su cuerpo, que mercantilice un riñón, que mercantilice alguna parte de nuestros cuerpos para donarlos, no sería donarlos, sino sería una compra-venta, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿la justicia es un refugio? ¿Yo puedo ir a la justicia porque no puedo pagar mi medicina prepaga? ¿La justicia es un refugio para el usuario y el consumidor o no lo es? Desde nuestra mirada, la justicia es una posibilidad de trabajo y en unos meses te diré si fue un refugio o no. Pero sí nosotros estamos siguiendo muy de cerca todos los amparos presentados contra el DNU, que son amparos generales por las razones de la inexistencia del procedimiento correcto y la inexistencia de la necesidad y urgencia. Y después nosotros estamos evaluando junto a otra serie de asociaciones también de judicializar. Pero las herramientas son varias. La judicialización es una. El reclamo colectivo, la presentación, nosotros hemos presentado notas en la Cámara de Diputados y estamos pidiendo reuniones con todos los bloques de la Cámara de Diputados para hacer saber nuestra posición, para que la Cámara de Diputados rechace el DNU. Así mismo haremos lo mismo con respecto a la ley, esta ley ómnibus, este proyecto de ley. Todos los medios que tengamos a mano, el uso de salir en la prensa, la movilización en la calle, todos los medios tenemos que ejercerlos porque si no vamos a perder nuestros derechos. Yo digo que estamos en un proceso agudo de pérdida de derechos, en los cuales ahora se manifiestan como proyectos de ley, pero lo vamos a ver en la práctica todos los días. Ya venimos viendo porque las empresas, muchas de estas cosas que salen en las leyes ahora son prácticas comerciales y legítimas que las empresas ya venían haciendo. Con esto la legitiman, le dicen que está bien. Diría la derogación de la ley de góndolas, la derogación de la ley del observatorio de precios e insumos, la derogación de la ley de abastecimiento. Son todas herramientas que como usuarios y consumidores teníamos, que el Estado había hecho poco uso de las mismas y que ahora desaparecen. Tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer conocer nuestra opinión, tenemos que generar... Hoy leí una nota en un diario donde dice el DNU que ha cosechado fuertísimas oposiciones. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que que la gente sepa. Ahí estamos con el gobernador de la provincia de La Rioja, el gobernador Quintela, que ha presentado, porque las provincias pueden ir directamente a la Corte, ha presentado un recurso ante la Corte Suprema por el DNU. Entonces la Corte va a tratar la denuncia del gobernador de La Rioja de Quintela luego de la feria judicial, el primero de febrero. Ahora, hasta tanto la Corte lo trate, por el pedido del gobernador de La Rioja, repito, las provincias pueden ir directo a la Corte cuando tienen intereses contra la nación, es una facultad de las provincias, lo va a estudiar el primero de febrero, pero mientras tanto, por la feria, mientras tanto, todo enero rige el DNU, porque hasta que la Corte se expida. Ahora, el tema es, la Corte no va a romper la feria, todo parece indicar que la Corte no va a romper la feria judicial para tratar el DNU. Ahora, mientras tanto, rige todo enero, esto se hubo hecho a propósito, entré en vigencia ayer viernes, para que agarre la feria judicial y la Corte no lo pueda tratar durante todo enero. Esto está hecho a propósito, en los tiempos políticos están manejados así. Ahora le pregunto... Sí, totalmente, porque en un primer momento nosotros pensamos que la falta de poner fecha de inicio de vigencia era un error, pero haciendo la cuenta, te da junto justo a los días, ayer viernes era el octavo día de publicación en el boletín oficial, sábado es a partir de cuando se aplica, no existe más ahora. hay gran cantidad de recursos de amparo presentados con pedidos de cautelares, algún juez podría suspender la aplicación del DNU. Algún juez podría suspender la aplicación del DNU. Ahora le pregunto... Le pregunto por... Fui a buscar a los super precios diferenciados, que era un acuerdo, un supuesto acuerdo oscuro, gris, digo oscuro-gris no por malo, sino porque nadie decía de qué se trataba, si estaba no involucrado el gobierno, si era una idea de los supers, que vieron caída de las ventas, había posiblemente 20 productos en precios diferenciados, yo no lo encontré, ¿eso está vigente o no está vigente? Dicen que está vigente, pero hasta ahora yo lo vi solamente en algunas noticias en los diarios. Usted lo vio, yo no lo vi. No, en los diarios digo, en otros lados no lo vi. Ah, por eso, en el super no está, está en el diario solamente. No, en el diario figura como una iniciativa de algunas cadenas de supermercados y hasta ahí, nada más. Claro, 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 yo tampoco lo encontré, por eso lo consultaba usted, que es un especialista, digo, a ver si esto estaba en algún supermercado al que yo no fui. No, de la lectura surge o parecería que al Estado no le interesó mucho, sino que aceptó la propuesta de algunos, pero también de una propuesta de un alcance muy limitado, ¿no? Una propuesta de un alcance muy, muy limitado. Claro, claro, claro. No, no es un alcance para, digamos, para todos los supermercados, ni para todos los consumidores, ni para todos los productos, ¿no? Exactamente. Bueno, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, que tenga un buen fin de año. Digo, cuando digo buen fin de año, que la pase bien en el 31 de la noche, porque el martes el bailongo sigue, ¿no? Totalmente. A esta altura es difícil desear un feliz 2024 porque no están dadas las condiciones para que haya un feliz 2024. Así que desearlo es como una frase hecha. Sí, está muy complejo, está muy complejo y, bueno, nosotros seguiremos trabajando durante todo enero haciendo las presentaciones que consideremos necesarias como para lograr la... digamos que el DNU no se aplique, pero la situación es compleja, ¿no? La situación es muy compleja y la situación de precios se va a poner muy compleja también, claramente. Claudio Boada, gracias, ¿eh? Gracias y hasta luego. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.